Música 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 Miren acá, tengo la cámara del Playstation que voy a tratar de colocarla en mi computadora ya que no tengo cámara web, vamos a tratar de usar la cámara del Playstation, así que vayamos a eso Bien, yo conseguí este archivo que lo voy a descargar y lo voy a dejar en la descripción del video si me llega a funcionar, porque esto es una prueba que estoy haciendo en el momento y si me llega a funcionar, pues lo voy a compartir con ustedes en la descripción del video Por lo tanto, no puedo decir que esto es un tutorial sino una prueba que si llega a funcionar, se va a convertir en un tutorial porque ya están viendo cómo lo estoy haciendo Va rápida la descarga porque compré un internet empresarial y bueno ahí tenemos vamos a ver si no tiene virus así que lo vamos a chequear con Avast cada vez que yo descargo algo siempre veo si tiene o no antes de abrirlo y ahora sí lo voy a descomprimir con cualquier programa que tengas para descomprimir archivos y le voy a dar a extraer en una carpeta que tenga el mismo nombre esta es mi cara de guerra y bueno vamos a buscarla entre todas estas carpetas y acá tenemos tenemos aquí el driver y lo único que tenemos que hacer es bueno, se llama iDriver vamos a darle a siguiente aceptar el acuerdo y esperar a que se instale el driver cabe destacar que según las instrucciones que yo vi por internet primero se instala el driver y después se conecta a la cámara vamos a ver si funciona finish y bueno me van a dar un segundo para que yo pueda instalar la cámara está funcionando creo que el flash no me deja mostrar que están iluminados estos dos creo que si le pongo la mano así si se ve está funcionando así que vamos a mostrar en la computadora pues la imagen porque esta es la del celular bueno ya tengo conectada la cámara como vieron y pues como en el escritorio tengo muchas cosas que voy a tener que sacar y no se ve en la parte de aquí pues en el escritorio se supone que aparece el icono de la cámara tendría que aparecer acá pero como tengo muchas cosas que tengo que borrar la busqué por otra parte por aquí y aquí si se ve todo lo que tengo en el escritorio pues encontré esto cuando le doy como podrán ver está iluminando pues mi habitación y aquí estoy yo me disculpan la facha es porque es fin de semana y no estoy arreglada en lo absoluto y bueno acá estoy y bueno voy a poder utilizar entonces la cámara del Playstation para hacer mis gameplays y espero que esto que acabo de hacer de forma improvisada le sirvan a estas personas que tengan la cámara del Playstation 3 y la quieran usar como cámara web voy a dejar entonces el archivo que utilicé y espero que lo prueben hasta luego gracias 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 por ver el video.